En las instalaciones del Jurado Electoral Especial se dio lectura la proclamación del ganador de la segunda vuelta electoral del 7 de diciembre, al cargo de presidente y vicepresidente regional. El día de ayer se han vencido las tachas e impugnaciones, por eso el día de hoy a las 8 de la mañana, la jefa de OEDP, la señora Lucy Galarza, se ha constituido este jurado, trayéndonos el oficio, haciéndonos conocer que ha concluido todo el trabajo de la OMP al 100%. Entonces ellos ya han hecho conocer, tanto en la página web, se ha puesto que ha concluido el cómputo general de la segunda vuelta al 100%. En tal sentido, por eso estamos haciendo hoy día la proclamación como ganador al doctor Omar Jiménez y a su vicepresidente. El próximo paso es la entrega de credenciales que ya lo hacen directamente en la ciudad de Lima, el Jurado Nacional de Elecciones. Gonzalo Segarra se refirió además a las palabras dadas por Jacinto Gómez luego del boca de urna de la segunda vuelta, donde refirió a un fraude electoral. El presidente del jurado manifestó que con la tecnología con la que se cuenta hoy, eso queda totalmente descartado. La voluntad del pueblo se ha respetado plenamente. Actualmente, de acuerdo a la tecnología adelantada, ya pasó a la historia de lo del fraude. Ya en este momento hablar de fraude sería por gusto. En algún momento alguna persona ha podido hablar de fraude, pero yo pienso que lo ha hecho en forma emocional, colérico, en fin. Pero yo creo que en estos momentos ya no se puede hablar de fraude. La tecnología ya no lo permite y en las próximas elecciones seguramente que la tecnología va a ser más adelantada en tal sentido. Ya no podemos hablar de fraude. Se respeta plenamente la voluntad del pueblo.